esta vez lo que vamos a hacer es la manga para la casaca entallada para eso primero vamos a formar el ángulo recto y vamos a hacerlo de esta manera ya tenemos lo cierto el ángulo recto este punto es el punto a siempre vamos a empezar del punto del punto a vamos a medir este esto va a ser la inclinación del ancho de la manga en este caso es 10 ya esta medida inclinación de la manga vamos a ponerle punto b igual 10 luego vamos a medir el largo total en este caso el largo total es 62 ya que está medido entonces 62 y va a ser el punto igual 62 luego vamos a escuadrar no es cierto esas medidas igual entonces de este modo siempre apoyamos en la línea recta en la regla para que sea recta para que salga recta la medida y luego acá igual descuadramos de esta manera y de este modo entonces en esta en esta línea del punto a al punto a 1 vamos a medir 23 que es el ancho de la manga entonces este punto es el punto a 1 y el punto a 1 mide 23 lo vamos a poner acá 23 ya una vez que ya tenemos ese punto lo que vamos a hacer es escuadrar ya acá escuadramos hacia abajo esa línea a 1 y acá vamos a formar el punto que va que punto va a ser el punto de 1 cierto 1 y también es 23 lo ponemos es igual ya una vez que ya tenemos esto lo que vamos a hacer ahora es la cabeza de la manga del delantero primero ya y para hacer el delantero lo primero que vamos a hacer es medir acá vamos a medir 4 ya medimos 4 centímetros a 4 y este va a ser el punto a 2 ese punto a 2 en línea recta vamos a medir de esta manera mira o sea vamos a unir el punto a 2 con el punto de 1 en línea recta luego una vez que ya hemos medido lo vamos a dividir esta esta línea recta en cuatro partes iguales en este caso es 22 22 la mitad sería 11 y su mitad sería 5.5 son cuatro partes iguales 5.5 entonces una vez que ya tenemos eso a cada línea le vamos a poner su nombre en este caso este punto va a ser el punto de ya vamos a ponerle punto de a este punto le vamos a poner el punto y a este punto le vamos a poner el punto luego se mide de este modo del punto el punto f vamos a subir un centímetro hacia arriba ya miren de este punto efe un centímetro y va a ser el punto f uno no es cierto un centímetro aunque se le vamos a poner así un centímetro porque si no nos vamos a olvidar ya luego del punto de también vamos a medir un centímetro ya también hacia abajo ya iba a ser el punto de f1 también un centímetro una vez que ya hemos hecho eso lo que vamos a hacer es formar la cabeza de la manga y para eso vamos a utilizar la regla francesa de este modo mire vamos a unir el punto a 2 f 1 y e con la cabeza de la regla de este modo miren así y luego volteando la regla vamos a medir de este modo uniendo los puntos ee de 1 y el punto de 1 de esta manera mire siempre tratando de hacer coincidir los puntos que hemos unido una vez que ya hemos unido esos puntos va a ser esto va a ser la cabeza de la manga de la espalda ahora vamos a hacer del delantero vamos a hacer la cabeza de la manga de la delantero y también porque ahorita es de la espalda para eso vamos a unir con línea recta este punto a uno con el punto b ya vamos a utilizar este color de ya vamos a utilizar este color de plumón de esta manera ya nos va a servir como referencia nada más luego de eso el punto que se ha unido estas dos o sea esta línea la curva con la línea recta este va a ser el punto x ya x de ese punto x en diagonal bajamos un centímetro ya en diagonal vamos a bajar un centímetro de esta manera y este punto nuevo x vamos a ponerle x 1 un centímetro este punto nos va a servir para hacer la nueva curva entonces que vamos a hacer nuevamente vamos a unir este punto a 2 con esta nueva x 1 de esta manera con la cabeza y luego volteamos la regla de este modo y vamos a nuevamente vamos a unir estos puntos el punto x 1 de y el punto de uno que se está borrando acá ya este punto lo voy a aclarar que es el punto de uno ya la línea que está con rojo va a ser la manga pero esta vez del delantero y el negro va a ser de la espalda espalda entonces vamos a continuar midiendo y vamos a medir esta vez acá el puño para la medida del puño de acuerdo a las medidas es para esa talla estrés ya y este punto va a ser el punto 12 1 no es cierto 13 centímetros 13 centímetros y luego con la regla bueno en el trazo dice con la regla semicurva vamos a unir esos puntos ya de esta manera miren ligeramente curvo casi recto es pero en esta partecita es ligeramente curvo la unión de este modo entonces como ya tenemos eso esto lo vamos a borrar para que se vea bien la partecita y miren así tiene que quedar entonces vamos a ponerle su nomenclatura en este caso es tela doblada en cierto la manga esto luego vamos a ponerle manga de casaca y finalmente vamos a poner las iniciales siempre hay que ponerle su nomenclatura de esta manera ya entonces con eso terminamos la casaca